de todo tipo vaya incrementando en porcentajes considerables, como ya lo comentaba yo. En segundo lugar, referirles respecto a la sesión del Consejo de Seguridad el día de ayer en Nueva York. El Consejo de Seguridad, como ustedes saben, está integrado por cinco miembros permanentes y el resto son miembros no permanentes, son electos para ocupar temporalmente ese cargo. Normalmente se hace por región del mundo. México fue electo con 187 votos de un total de 193 países que conforman la organización. Es una votación muy alta. Y el día de ayer se iniciaron propiamente las sesiones convocadas especialmente por México, evidentemente con la presencia del presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Se planteó en esa sesión del Consejo un tema central que tiene que ver, como usted lo pidió no escuchar el día de ayer, con la fraternidad y el bienestar en el mundo. Se inscribieron para participar en una primera ronda más de 47 países. Hay un gran interés ya en este apenas horas que ha transcurrido desde ese pronunciamiento. Numerosas organizaciones regionales, países están estableciendo contacto con nuestras representaciones diplomáticas para participar en la elaboración del plan que se comentó, que el presidente propuso y que tiene como propósito el que las 750 millones de personas en todo el mundo, de muy diversas nacionalidades, que están en prácticamente todos los países con diferentes números, que están olvidadas estas personas, que ni siquiera son un tema más que de referencia, reciban el apoyo de la comunidad internacional, que salgamos de esa especie de cinismo, de suponer que siempre tiene que ser así, que eso no se puede cambiar, hablar de otros temas y no tocar este asunto. Entonces, el día de ayer el presidente de la República lo puso sobre la mesa, es la voz de México en todo el mundo, fraternidad y bienestar, porque ese debe ser el objetivo primordial de la organización principal que nos hemos dado de cooperación internacional, la Organización de las Naciones Unidas. Consejo de Seguridad, evidentemente, es uno de los órganos principalísimos de la gobernanza de la ONU y ciertamente desahoga en sus sesiones todo tipo de conflictos, guerras y conflictos. Y el día de ayer México propuso y se aceptó por los miembros del Consejo de Seguridad tratar el tema al que he hecho referencia. ¿Qué sigue de este planteamiento? Propuso el presidente, bueno, ocupémonos de 750 millones de personas, porque la apelación ética sustantiva es cómo es que estamos viviendo con pobrezas, una pobreza tan extendida, con personas que no tienen ni siquiera dos dólares al día para sobrevivir y no decimos nada y todo sigue como si nada, una especie de cinismo, de que pues así es. El día de ayer el presidente llamó la atención de la comunidad internacional para que esto no siga siendo el caso, que eso cambie y ese es el fundamento de la fraternidad y posteriormente del bienestar de toda la humanidad. Asunto mayor, el asunto principal de las Naciones Unidas, las libertades y la felicidad de los pueblos. Como ya dije, lo que sigue será la elaboración del plan. Ayer el presidente apuntó cómo se podría financiar, porque no basta con tener una buena propuesta, sino hay que ver cómo se va a llevar a cabo. Dos cuestiones principales. Las aportaciones serían cuatro por ciento de los más ricos del mundo, que se hicieron más ricos. En el mes de enero presentó el secretario general de las Naciones Unidas un reporte que dice que por la pandemia hay 220 millones de personas más en pobreza extrema en el mundo y al mismo tiempo los más ricos del mundo se hicieron más ricos. Mencionó algunas cifras el secretario general de la ONU hace poco, haciendo esa revisión. Entonces, cuatro por ciento de los ingresos de las utilidades de quienes tienen mayores recursos en el mundo, cuatro por ciento provenientes de los ingresos de las utilidades de las mil corporaciones que tienen más ingresos anuales, punto dos por ciento del Producto Interno Bruto del G20, de las 20 economías más grandes del mundo. Así se apuntó como propuesta. Entrega directa de los recursos, dijo el señor presidente ayer, no se trata de un programa para asignar fondos a los gobiernos, sino a las personas. El objetivo son esas 750 millones de personas. Se tiene la capacidad instalada, dijo el presidente, ahí está el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Hay muy diversas instituciones que pueden llevar a cabo esto. Si alguien alega que no se puede, está mintiendo, porque sí se tiene la capacidad instalada para hacerlo. Es un tema de voluntad y de organización. La Cancillería tiene la instrucción de organizar con todas y todos los integrantes de las representaciones diplomáticas de los diferentes países del mundo en la ONU, de los organismos, integrar este plan, o sea, la brevedad posible, para que se presente a la Asamblea General de la ONU, para que pueda ser aprobado, promovido y entonces llevarse a cabo el 2022. Es el inicio de una ruta que México está planteando. Vamos a estar ocupados en ello y les estaremos informando de los avances. Por lo pronto, lo que se ve es una reacción de mucho interés, de una apelación ética a todos los países, fundamental de no seguir permitiendo o pensando que esa es la normalidad, porque si llegamos a eso se llama cinismo, desigualdad y desesperanza. Es lo que dijo ayer el presidente. Pensamos que vamos a tener mucha participación y que México va a estar en una posición muy, muy importante y relevante para lograr este objetivo. Ya el presidente nos irá dando sus instrucciones, pero les estaré informando qué avances tenemos. Tercer asunto a comentarles por instrucciones del señor presidente. Se va a llevar a cabo, después de diversas conversaciones entre los tres países que conformamos o que participamos en la cumbre de líderes de América del Norte, México, Estados Unidos y Canadá. Se va a llevar a cabo la novena cumbre, ha habido antes que esta ocho, esta sería la novena. Le corresponde a Estados Unidos, porque hay un orden que se va siguiendo en qué país es la sede. Entonces, la novena le va a corresponder a Estados Unidos y la décima le va a corresponder a México llevarla a cabo aquí en nuestro país en 2023. Respecto a la novena de la que estoy hablando en este momento, hay muchos temas, pero si ustedes me permiten son los principales. COVID-19 y la seguridad sanitaria de América del Norte. Ha venido insistiendo el presidente López Obrador que no puede volver a ocurrir lo que hemos vivido. Dificultad de acceso a vacunas que se pueden producir, acceso desigual a medicamentos, a tratamientos, a equipo médico. Bueno, ¿y cuáles son las responsabilidades de los países, de los tres países, respecto al resto del mundo, en donde ha habido una enorme desigualdad en el acceso, como ustedes saben, a las vacunas? Entonces, es el tema número uno. El tema número dos, que también se ha venido insistiendo y proponiendo por parte del presidente de la República. La competitividad, condiciones para crear condiciones para un crecimiento equitativo, exitoso. Cómo fortalecer las cadenas de suministro en la región. Atender las dificultades que hemos enfrentado ahora en la pandemia, que no han terminado. Ahora estamos viendo presiones en los precios de los energéticos, dificultades en suministros. Cómo atenderlas en lo inmediato, en 2022. Cómo promover la justicia, la equidad, la diversidad y la inclusión, que se incluya a todas y a todos. Que no sea una reedición de lo que vimos los últimos 30 años, que concentró el ingreso a unos pocos. O sea, hay que crecer, pero ¿para quién? ¿Cómo? Tercer gran tema que me ha instruido el presidente, desarrollo. El tema de la migración y el desarrollo, lo que ha venido insistiendo el presidente en sus cartas al presidente Biden. La entrevista que hubo, la visita con la vicepresidenta de Estados Unidos, Harris. En fin, la reunión de alto nivel. Para construir una América del Norte segura tenemos que tener estos temas. Desarrollo, equidad, crecimiento, diversidad. Se trataría sobre estos tres temas. De la primera reunión presencial del presidente López Obrador con el presidente Biden y el primer ministro Trudeau de Canadá. Y sería la primera reunión trilateral, será la primera reunión trilateral a nivel de jefes de Estado desde hace cinco años. Como ustedes recordarán, el señor presidente ha insistido en diversos foros de que es muy importante reactivar, acelerar no sólo el intercambio comercial, financiero y las inversiones, sino una visión común de los tres países de América que conformamos el Tratado Libre de Comercio de América del Norte hacia el futuro. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué tenemos que hacer en conjunto? ¿Cómo logramos los objetivos que nos son comunes? Bueno, pues es el espacio para hacerlo. Cinco años estuvo interrumpida, se reanuda. ¿Qué significa? Que estamos en esa ruta, en una visión común y actuar en conjunto. Esta reunión, esta cumbre está programada para el día 18 de noviembre, la semana entrante. Tendrá verificativo en Washington, como ya expliqué. Vamos a tener aproximadamente dos horas de reunión trilateral, la cumbre, trilateral. Tenemos mucho trabajo que hacer para llegar con los documentos ya preparados. Y el primer ministro, el presidente López Obrador y el presidente Biden puedan en esas dos horas comentar sobre estos tres temas. Para México también habrá reunión bilateral con el presidente Biden, no sólo vamos a la trilateral, que es muy importante, también habrá un diálogo bilateral. Estimamos de aproximadamente una hora. Y también habrá un diálogo bilateral con Canadá, con el primer ministro Trudeau, de aproximadamente la misma duración de una hora. En síntesis, 18 de noviembre tendremos novena cumbre de líderes de América del Norte, con la presencia del presidente López Obrador, presidente Biden y el primer ministro Trudeau. Tendremos reunión bilateral entre el presidente López Obrador y el presidente Biden y tendremos reunión bilateral con el presidente López Obrador, el primer ministro Trudeau. Para México, los temas principales, como ya lo he venido mencionando, vamos a hablar de la cooperación para el desarrollo sur de México, Centroamérica, que ya el presidente ha hecho varias propuestas, Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, etcétera. La integración económica regional para promover la inversión en nuestro país, cómo agregamos valor y aceleramos el crecimiento en México. ¿Cómo nos preparamos para la próxima pandemia? ¿Cómo logramos la recuperación económica más justa para el 2022-2023? Algunos de los temas que ahí estarán planteados. Entonces, novena cumbre. Y cierro diciendo que queremos agradecer a nuestras contrapartes en los Estados Unidos y en Canadá, porque han sido muy receptivos a los temas que el presidente López Obrador ha planteado. Bueno, para empezar, para llevar a cabo esta cumbre, para reanudar, reactivar los trabajos, una visión común de América del Norte, una vez que tenemos ya firmado el T-MEC y el USMCA, como se dice en Estados Unidos y en Canadá tiene otro nombre, pero es el mismo, T-MEC. ¿Cómo vamos a tomar los siguientes pasos? Pues aquí está el siguiente paso, la novena cumbre. La décima cumbre en México la tendremos en 2023. Gracias por su atención. Señor presidente. Muy bien, pues ya informamos. Tiene la palabra José Alberto Hernández. Muy buenos días, señor presidente. José Alberto Hernández Clemente, de W Radio 98.5, en la región de la costa de Oaxaca.